Casi dos meses después del inicio de la vacunación contra el coronavirus en España y tras comenzar a inmunizar a residentes en centros de mayores y sanitarios de primera línea, las comunidades autónomas extienden la estrategia a otros colectivos. Este es el caso de Sevilla, donde unas 550 personas pertenecientes al servicio de ayuda a domicilio han recibido la primera dosis de la vacuna de Pfizer. Preparamos las vacunas justas y exactas para los pacientes que van a venir porque hay que optimizarlo mucho y una vez aquí pues ya entra el circuito del pabellón que lo tenemos todo previsto para que el paciente vaya avanzando y si no haya nunca ningún espacio con mucha gente. Según este protocolo se atienden a las personas cada 39 segundos, aunque el coordinador ha añadido que podrán reducir los tiempos en el futuro. Hoy un paciente cada 39, mañana uno cada 30 y el viernes vamos a poner ya uno cada 20 segundos. Después de ver los datos de hoy creo que podremos llegar a poner 3.000 vacunas diarias en este espacio. He venido con un poco de miedo porque no estaba muy decidida, pero después de pensarlo y eso pues digo, me la voy a poner porque es para prevenir. Valencia también ha iniciado este miércoles la campaña de vacunación en los centros de día de mayores para inmunizar a 700 personas entre usuarios y trabajadores. Y hoy ha sido un día de muchas emociones, muchos han venido con sus familiares porque para ellos era un día muy especial y muy importante y estaban muy contentos de poder tener la vacuna al final. Tenía un poco de miedo, pero nada, ha sido que en un momento ¡pip! Ahora que hay muchos contagios, te dicen esto por bien, pues claro que hay que hacerlo. Para esta estrategia de vacunación la Consejería de Sanidad de la región utilizará centros de actividades para personas mayores, como ya se hizo en la campaña de la gripe.